Un hombre fue detenido luego de atacar con un arma de fuego a policías que acudieron a un domicilio en el que se reunía una gran cantidad de personas, esto en la colonia Guerra del municipio de Guadalupe. Fue la noche del domingo cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana acudieron a la vivienda marcada con el número 145 de la avenida 5 de Mayo, entre Miguel Hidalgo y Jiménez. Tras ser reportada una fiesta a la que acudieron cerca de 70 invitados y en la que incluso había música de banda en vivo, además de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Los asistentes tomaron una actitud agresiva contra los policías cuando estos llegaron al sitio y entre reclamos, uno de ellos sacó un arma de fuego para disparar en cuatro ocasiones contra los uniformados, quienes por fortuna no resultaron lesionados. Los oficiales no repelieron la agresión debido a la gran cantidad de personas en el lugar, por lo que al solicitar apoyo de más elementos, ingresaron a la vivienda por el porche hasta dar con el agresor y proceder con su detención. A César Luis G., de 45 años de edad, también se le aseguró una pistola tipo escuadra con siete cartuchos hábiles, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. José Antonio G., de 23 años, Fernando R., de 26 y Mac Rogelio G., de 39 años, también fueron detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Telediario Pedro Delgado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!